El mes de junio marca el inicio de una recuperación en términos de inflación a nivel nacional, con una reducción de menos 0.16% en el país. En Lima Metropolitana, la capital, se registró un retroceso del menos 0.15% en dicho mes, lo cual es auspicioso considerando que venía experimentando 26 meses consecutivos de incrementos constantes. La última vez que se observó un resultado negativo fue en abril de 2021, menos 0.10%. A nivel nacional, la ciudad más afectada ha sido Trujillo, en el norte del país, debido a los eventos climáticos ocurridos en meses anteriores. Y aunque en junio se registró un descenso del menos 0.11%, el acumulado anual de julio de 2022 a junio de 2023 alcanza la cifra más alta de 9.75%. En contraste, Pucallpa, en la selva peruana, ha sido la menos afectada, con una disminución del menos 0.75% en junio y una tasa anual de 4.89% en el mismo periodo de julio de 2022 a junio de 2023, acercándose al rango meta establecido por el Banco Central de Reserva, BCR, de 1 a 3%. Si analizamos las razones de este descenso, según datos del INEI, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó una disminución promedio del menos 1.20% en junio, siendo el pollo eviscerado uno de los productos con mayor retroceso de precio, menos 12.7%. También se redujeron los precios de la pechuga y pierna de pollo, menos 9%, y de hierbas culinarias como culantro, menos 34.3%, y albahaca, menos 6.1%, así como aderezos como ají panca molido, menos 5%, ají amarillo molido, menos 4.1%, y ajo molido, menos 3.7%. Por otro lado, el rubro de restaurantes y hoteles mostró una variación del 0.72%, bienes y servicios diversos tuvo un aumento del 0.40%, mientras que transporte experimentó una disminución del menos 0.28% y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles bajó un menos 0.13%. Afortunadamente, como se evidencia en los datos, la mayoría de nuestras ciudades han mostrado descensos mensuales en junio, lo que indica una tendencia hacia una pronta estabilización.